¡Hola chicos! Muy buenas tardes o días o noches donde estén viendo este video. Estamos aquí en un nuevo video de Lost Stars porque es un juego que me gustó grabarlo la última vez que lo subí. Y el día de ayer me sentía un poco enfermo y pues ya no, nada más subí un video me parece. Pero aquí ya me siento un poco mejor, ya estamos aquí y ahora sí les voy a enseñar el Mega Drown. Para que vean de qué, de qué trata, ¿no? No. A ver, ayer nada más pude subir un video que fue el de Geometry Dash. Como pueden ver somos seis amigos o seis personajes tratando de matar a uno. Bueno, o sea, vamos a tratar de... y es un gigante, ¿no? Es un gigante que tiene pues más fuerza, más poder. ¿Y dónde está? No la veo. No la veo. Ah, acá está. No la vemos, no la vemos. Esa la tenemos que matar en menos de dos minutos. Si no lo logramos, si no lo logramos matar en dos minutos, perdemos. Así que pues, le vamos a 87%, 86%, 85% y como ven en la parte rojita lleva el porcentaje que tiene. Este va a ser un pequeño video muy corto porque nada más les quería enseñar este y vamos a tratar de echar unas tres, una a una o dos partidas. Para enseñarles de qué trata, ¿no? Llevamos la mitad... no, no, no vamos la mitad y ya llevamos la mitad de tiempo. Pero por aquí no se puede pasar. Mataron a el Moji. Veamos dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está. Veamos, veamos, veamos. ¿Qué le vas a dar? ¡Oh, no, grito! Ya me mataron. Creo que no lo vamos a lograr, amigos, eh. Creo que si dura más de dos minutos gana la persona que tiene al gigante. Eso no queremos, chicos. También pone sus... ¿Por qué no me acordé y hubiera escogido a Co... Mira, esa lanza pinchos y lo hace... Y le va a matar. Creo que no lo logramos, chicos. Creo que no lo logramos y pues... Creo que nos va a ganar el... El personaje gigante, ¿no? Como saben, yo soy muy malo en este juego, ¿no? Y pues, mira esas gigantes. Mira esas gigantes. Mira, no le puedo dar porque soy estúpido. Mira, le vamos a meter ahorita, vamos a meter ahorita, vamos a meter. Vamos a meter, vamos a meter, vamos a meter. Y nos le di... Ya nos tardamos más de dos minutos y pues... Ya perdimos, ¿no? Porque así somos. Somos unos completos idiotas. Yo y mis seis amigos que pues ninguno le puede ganar. Pero... Pues hoy les tengo un... Hoy les voy a traer un... Ahora sí, se los juro, se los prometo que voy a traer un video de FIFA. Ya que ya tengo varios sobres por abrir Para ver si nos sale un Ronaldinho Ya que está ahí en el evento de la semana Creo que son dos semanas Pero ya casi llevamos tres minutos Ya casi Y no podemos matar a este idiota Creo que ya lo van a matar Y sí, ya lo mataron Esto es lo que trataba Pero ya vieron Tragamos más de dos minutos Dos minutos Cuarenta y seis Y gana ella Así que no, no muy mal chicos Pues ya ven Me dan una ficha estelar No sé por qué Pero pues esto Este es mi personaje Esta es una que me gusta también mucho Vamos a Vamos a despedir este con este cofrecito Porque ahorita les digo que Les voy a grabar un video muy corto A la tienda Pues yo creo que hasta aquí Vamos a dejar este video chicos Espero que les haya gustado Que les haya servido Para ver en qué consiste el Mega Brown Y nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós